... ¿Tú vienes de Argentina? No, yo nací en Argentina. ¿Tú naciste? Pero yo solo nací allá porque mis padres estaban trabajando allá en ese momento. Pero no soy argentino, o sea, tu niño Luis se fue nacer allá. Bueno, ¿y desde cuándo comenzaste a trabajar en la cine matemática? Hace 10 años. Hace 11 me gradué de la escuela de cine e inmediatamente empecé a trabajar como guionista. Yo estudié guion y empecé a trabajar como guionista y después cambié de dirección. Pasando a la película, a mí me llamó mucho la atención el personaje Juan. Y me parece que es un símbolo. ¿Qué puedes decirme? ¿Estoy en lo correcto? Un poco, sí. Juan está basado en mi hermano Juan, que es bastante parecido al personaje. Pero al mismo tiempo, precisamente decidí basarlo en mi hermano. Porque pertenece a una generación que nació prácticamente con la revolución. Y le tocó vivir la mejor parte, una parte de abundancia cuando existía la Unión Soviética y nos mantenía prácticamente. Y le tocó ver cómo todo ese mundo se desmoronaba a su alrededor cuando dejó de existir la Unión Soviética. Y dejó de mantenerlo. Y es como una generación que tiene que estar marcada con una nostalgia. Y quería reflejar un poco eso más bien. Entonces, bueno, por eso lo elegí a él. Además de que mi hermano es un tipo muy divertido. También usé cosas de él en mi película anterior. En realidad debería ser el que estuviera viajando con la película y dando entrevistas. ¿Satira política esta película? Es una satira social. La palabra política a mí me parece demasiado grande. ¿Y qué crees? ¿Cómo va a ser la aceptación de la película en Cuba? Porque va a ser presentada muy pronto. Sí, se presenta en el Festival de la Mara en diciembre. Yo, es que, ¿sabes qué? A mí no me gusta hacerme una idea de cómo va a reaccionar un público. Porque después cualquier cosa que suceda que no es lo que tenías en mente te sientes malo. Entonces, yo prefiero poner la película, esperar siempre lo mejor, esperar que la disfruten, que se diviertan con ella. Pero, tanto así como hacerme una idea, prefiero no hacerlo. Uno se pone muy tenso cuando le enseña la película a un público distinto. Y, evidentemente, el público cubano es el público más importante en este caso para mí. Así que, es el público con el que más nervioso me voy a poner. Así que prefiero ver, ¿verdad? Pero conociendo al pueblo cubano con su alegría... Sí, creo también. Sí, yo creo que se van a reír mucho. Y en cuanto, ¿qué influencias tiene para hacer esta película, por ejemplo? Es que son tantas que a mí... Es una cosa que me preguntan constantemente y me vienen a la mente las más importantes. Sergio Leone, Steven Spielberg... Pero... Algunas películas de Bruce Lee... Igual creo que tiene un humor muy particular la película. Un humor negro muy mío. Pero... Uff, son demasiadas. O sea, yo me acuerdo haciendo... Cuando estábamos haciendo la película que había influencias por todos lados. Y... Montones de planos que yo quería hacer para... Así como referencia a otras películas que me gustaban. Cosas por el estilo. Pero... Son muchísimas. Cualquier cosa que tuviera que ver con el tono de la película era una buena influencia. Además de mucho, mucho cine de zombies. Que más que influenciarme me sirvió como para... Para conocer muy bien el universo. A ver... Yo siempre vi películas de zombies, ¿no? Desde niño. Pero... Las veía porque me gustan. Y ya después... Para hacer la película así me tuve que sentar... A tomar nota de cómo funciona el género de... De zombies. Y... Bueno, todo eso, ¿no? Pero la verdad que son muchas películas. Estoy seguro, seguro, seguro. De que me siento... Si me das media hora, me siento y te puedo... Fácil, 50 te puedo nombrar. Muy bien. Y... Se hace mucho cine en Cuba, tengo entendido. Cine nacional. No. Es bastante poco. ¿Es muy poco? Cinco o seis películas al año. Ah. Entonces son más series, tal vez, de televisión que se produce. No, tampoco. Bueno, sí. Se produce normal. Pero se produce cualquier producción normal de serie. Para un país de ese tamaño. En cuanto al financiamiento, eres un director independiente. ¿Qué apoyo recibes del Estado cubano para poder realizar tus películas? No. Mmm... El apoyo que nosotros tuvimos fue más bien apoyo institucional. A la hora de buscar permisos y cosas así. Eh... El Estado... A ver... No es... Sinceramente, no es que tengan mucho que aportar, ¿no? Tampoco es que el país esté en su mejor momento donde estén metiéndole montones de dinero a las películas. Eh... Y... Y... En el caso de una película como esta, eh... El apoyo financiero no vino precisamente del Estado cubano. La película con la coproducción con España, eh... La mayor parte del financiamiento fue de España. Eh... Pero... No, no, no. Pero a ver, no creo que sea por ninguna razón específica. Más allá de esto que te digo, que no estamos en nuestro mejor momento financiero, ¿no? Y... Tampoco se hacen muchas películas. Y... Y a la hora de hacer películas, mmm... Hay... Hay otros directores más interesantes que yo y con películas más, eh... Interesantes, quizás más profundas a las que voy a... Que una película de zombies. Mmm... En cuanto a las oportunidades que tienen los jóvenes, digamos, los jóvenes directores y actores, actrices, en el Instituto de Cine que hay en Cuba. Yo creo que hay bastantes jóvenes haciendo cosas. Sí hay, o sea, el Instituto sí organiza una muestra, eh... Todos los años. Es una especie de festival. Se llama muestra, perdón. En fin. Eh... De... Jóvenes realizadores. Donde... Puedes ver todos los cortos, todos los documentales que se están haciendo. Eh... De vez en cuando aparece un largo por ahí. Pero... Yo creo que funciona... Funciona más en plan de... De... Si tienes una idea, ves cómo hacerla y ves hasta dónde llega. Ahí... No sé, yo pienso que... Que un gran problema que tenemos es la información. Porque... Como quiera... O sea, que sea. Estamos en una isla, eh... De la cual no salimos precisamente todos los días. Y entonces... Hay un poco... La información está un poco limitada sobre... La información... Cuando te digo la información... Me refiero específicamente a... Tema de producción. De financiamiento. De acceso a otros productores. De cómo funciona un mercado. De cine. Ese tipo de cosas. Porque la verdad... Cuanta tecnología y todo eso... Estamos bastante al día, me parece. ¿Y cómo fueron las relaciones al ser esta película con apoyo español? Había gente, productores que venían... Si... Nuestro productor español... El Vacio Iglesias de La Sanfoña. Se pasó todo el tiempo en el rodaje. Le encanta Cuba. Y... 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 Todas las... Precisamente por el tema de la coproducción. Todos los... O sea, había una parte del equipo. Los jefes del departamento eran españoles. Eh... Que yo creo que... Que ayudó mucho a... A que la película funcione. Porque... Eh... Una película de... La dimensión y la complejidad... Eh... De esta... Eh... No se... No se había hecho allá. O sea... Una película con tantos efectos especiales. En computadoras. Ese tipo de cosas. No se había hecho. Y bueno... Tener a... Un equipo que... Que supiera trabajar este tipo de películas. Fue muy bueno. ¿Y los personajes de la película? ¿Son personas que ya han hecho cine antes o...? Sí. En la mayoría sí. A ver... Eh... Excepto... Excepto por Eliezer Ramírez. El... Que hace el personaje del Primo. Que no es... Eh... Un actor profesional. Eh... Que es un fisiculturista. Todos los demás... Eh... Se habían trabajado en cine. Debe haber sido... Muy difícil... Hacer las filmaciones de todas las escenas en esta película. Fue muy difícil, pero también era muy divertido. Fue muy difícil porque... Por... Bueno, por esto te digo. Porque es una película muy compleja, ¿no? Desde el punto de vista de efectos. Eh... Y... A veces... Las escenas con tantos efectos no son las más divertidas de filmar. Tú estás filmando un pedacito aquí y un pedacito acá. Ahí no sabes lo que tienes hasta que no lo ves todos juntos. Y muchas veces hasta... Después. Cuando terminan de hacer los efectos. Pero... Pero... Pero a la vez era muy divertido porque... Bueno, porque el guion era divertido. Porque los personajes eran divertidos. Porque era muy divertido estar ahí trabajando con los actores. Y porque... Podíamos hacer cosas... Que habitualmente uno no hace. En... Las películas cubanas. Entonces era como... Un terreno nuevo y eso siempre... No sé. Se pasaba muy bien. Era... Era un rodaje muy duro. Pero te concentrabas más en... En lo contentos que estábamos que en el cansancio. Y... Tengo entendido que... Ha hecho vos una película anteriormente. Y qué planes tiene para el futuro. Eh... Ahora... Cuando termine todo esto de... La vuelta de festivales que... Que estoy dando. Eh... Regreso a La Habana. Eh... Estremo la película allá en el Festival de Cine. Y en cuanto termine de estrenar la película. Voy a poner a escribir de nuevo. Eh... Qué es lo que debería estar haciendo ahora. Tengo un par de... 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 Guiones en los que he estado trabajando. Me gustaría... Sentarme y escribirlo de una vez. Y... A ver cuál sale. Ya. ¿Qué te pareció... La reacción del público sueco... Después de tu película ayer? Eh... Eh... Bueno... Parece que les gustó mucho. Yo no... No estuve... Durante la proyección... Dentro del cine. Estaba... Sentado afuera. Ahí escuchaba las risas. Y yo decía... Bueno... Si se están riendo ahora. Debe ser tal escena. Entonces la película va por acá. Y... Estoy muy contento. Parece que les gustó bastante, ¿no? Tú los conoces mejor. Tú... Me podrás decir. No son el público más ruidoso. Pero... Pero... Estoy muy contento con cómo les fue. Eso. Te has atendido en este... En este país. Con el festival. De maravilla. De maravilla. Sí, muy bien, la verdad. Ya. Muy bien. Lo que falta... Lo que falta de... De calor natural lo tiene en calor humano. Sí. Ya. Me alegra... Encontrarte. Y bueno... Como latinoamericana... También me alegra muchísimo... Poder ver películas latinoamericanas. Te deseo... Muchos éxitos. Muchas gracias. Y espero ver más películas tuyas. Si no es en Estocolmo. Quizás en... En Cuba cuando esté. Y gracias. Muchas gracias. De maravilla. Gracias.